Tras un arduo trabajo por parte de todos los funcionarios de la Escuela de Estadística, el pasado mes de septiembre, esta carrera recibió la acreditación del SINAES. Este reconocimiento pone en evidencia la calidad del plan de estudios y los académicos que sirven en la formación de los estudiantes de esta profesión. Se logró conjuntar una labor de equipo, en términos de todo el equipo de trabajo de la escuela. Además, eso nos está llevando a trabajar con una filosofía de trabajo de mejora continua, que eso cuesta mucho adquirirlo, pero gracias a esto ya estamos metidos en este proceso. Y es un proceso irreversible, ya una vez que nos metemos en eso hay que seguir con esa filosofía. Entonces, este hecho del proceso de mejora continua nos ayuda muchísimo. Nosotros como estudiantes sabemos que la carrera está en un plan de revisión continuo y siempre se está mejorando, aparte de todos los plus y todo esto que tiene una carrera acreditada del SINAES. Esta certificación ha llevado a los dirigentes de la escuela a efectuar constantes mejoras, dentro de las que destacan el aumento en los cupos de los grupos y el espacio en los laboratorios, todo con el fin de atender la creciente demanda estudiantil. Por otra parte, cinco docentes se encuentran especializándose fuera del país y con ayuda de la escuela de matemática se modificaron algunas materias del plan de estudios. Todos estos cambios fueron informados a los alumnos a través de la Asociación de Estudiantes. Hizo toda una asamblea y se informó a los estudiantes acerca del cambio de los debates, que estábamos sometidos a un plan de mejora y esas mejoras también repercutían directamente en lo que es el plan académico. La carrera de Estadística se imparte como tal en la Universidad de Costa Rica desde el año 1971 y actualmente cuenta con 594 estudiantes y 40 profesores, cifras que pretenden aumentar en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!